Ahora Estamos aquí en otro episodio más de Comedia Paranormal con el señor Fex Quiroga que nos acompaña esta noche Sí ¿Ok? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Entonces Fex esta historia que vas a contar es de los Paranormis te la mandaron No, me la contó un compa que le pasó a él y a su familia Ok, pues entonces sin más perámbulo Fex adelante con tu historia Va, este esta historia la contó un güey de Santa que le pasó a su familia él cuenta, güey, que su primo este empezó ya sabes a tener comportamientos extraños ¿Cómo vamos a definir comportamientos extraños? De que pues era ya sabes cuando son eran chiquillos era un niño muy normal calificaciones promedio iglesia lo de un niño hacía caso y todo cuando empieza era secundaria sus papás empiezan un proceso de divorcio y pues obviamente se empezó a a transformar a ser rebelde ¿no? Sí, claro ya sabes adolescencia más tu papá le pega a tu mamá cambian las cosas ¿no? Entonces dice que empieza como que esta batalla entre dejarlo hacer lo que él quiera ¿sabes? de que pues ah, soy tu papá y yo te dejo este desvelarte sí, de que ambos padres empezaron a consentir para ganar su preferencia Ajá entonces dice que era tanto así que ya en la secundaria el vato ya iba a fiestas entonces dice que una vez fueron a una fiesta a San Pedro y ahí empezó todo el cotorreo este que entre la multitud de la fiesta se veía muy bien dividido la cuestión de que los que estaban en el cotorreo jugando Mario Kart y todo eso y había un grupito que estaba en una esquina cuchicheando y que donde se acerca sí, sí justo ahí va porque donde se acerca están unos morros jugando a la ouija hijo de su pinche madre siempre cosas de San Petrino es muy de San Petrino jugar a la ouija pinches blancos y este entonces dice este güey que su primo se acercó mucho y le decía mira aquí donde estos vatos están jugando a la ouija pero pues dice no sé si lo estaban haciendo en serio o no yo era un morro de secundaria y pues obviamente me daba miedo eso pero que a su primo sí se clavó así de que a un punto de que él decía hey ¿a poco te dice quién es? no que sí y luego a ver pregúntale esto y de que no es que no es así entonces ¿qué onda? pues cómo no que te contestes y dice no pues que tienes que jugar tú ah yo juego no pues que no es así que si juegas tienes que preguntarle pues pregúntale así de que pues muy retador ¿no? pues sí y pues obviamente los que le saben a este cotorreo saben que siempre que te refieres a algo paranormal o todo eso tienes que llevar como que cierto respeto ¿no? sí claro no puedes llegar también ¿qué onda contigo? ¿vas a jalar? ¿o qué pedo? y dice que le dice ¿qué primo? vámonos ya o sea si está denso este pedo incluso justo dice que se empezaron a ir todos y que el grupito que duraba así esta noche porque dicen hombre parece que era la casa de otros divorciados porque también los niños andaban sin nada jugando en una sala entonces dice que incluso que ya estaban así más más densos ¿no? de que eh y se apagamos los focos ¿y si los besamos todos? ¿en bolas o que en bolillas? de que eh ahí tengo unas velas las prendemos ¿sabes? o sea ya sin saber qué pedo empezaron a jugar mal pinche San Pedro eh tengo un cebollero sacrificamos a alguien aquí en calor pues ¿de qué vas a decir? sal más prieto ahí tengo una doña Mari la sacrificamos le metemos una chingota ¿o qué? entonces dice que si empezaron dice yo no sabía nada de este tipo de cosas pero si empezaron a hacer preguntas muy pendejas ¿no? de que ¿y quién va a ganar el clásico? ¿no? cosas así muy la uija la u nada más así la u que incluso si u si u que por cierto ya nada más lo podemos contactar en la uija ese vato ya no mames que murió don Beto no te mames ya está con 12 de carnes allá en el cielo aventándose las porras más culeras en el cielo bueno retomando entonces dice que que empezó así su primo como que a burlarse pero interesarse un chingo y que para él fue el punto de miedo cuando le dije pregúntale cuándo me voy a morir ay verguita y que pues no debes de preguntar cosas tan directas ¿no? la uija ve y chécate una vez no wey que según esto en 15 le dijo nomás no 14 le fue bajando 13 se estaban burlando wey porque dice que no se fue a los números wey se fue a letras y le pone hoy oh no mames y que hora era wey no se wey hoy a las ya es que si varía porque si eran las 10 de la noche te quedan 2 horas si eran las 12 y media ya te quedan 23 y media o sea si es una chinga matemática salió un berguista el catedrático de lo paranormal lo mío son los números los números paranormales total total entonces dice exacto que se fue wey y que de ahí ya no le habló a su primo dice nada pues mi primo está torcuato wey yo no ya no me junto con ese vato y pues bien hecho no si claro pero dice que si le decía a su mamá de que hey no quieres ir con con el pendejo este con el de los papás separados así con divorcín entonces dice que ya no lo no lo no lo frecuentó pero que ya creciendo un poco wey pues obviamente y no se murió no eran hermanas las jefas wey y si escuchaba de que no pues fíjate que divorcín me está sacando malas calificaciones wey me está como se llama está siendo muy grosero ah murió su parte de niño bueno ya entendí ajá entonces empezó como que mucho cambio cambio muy radical wey al punto también de empezar a ser un poco malo en la higiene wey ah divorcín ya era apestocín me cagué jefa al chile estoy loco empezó a ser punquetín wey sabes punquetín o metalerín humedín el baño es gay jefa bañarme los de metálica no se bañan jefa desde que si mi hijo si un vergo entonces wey dice que pues escuchó esas pláticas y que empezó a cambiar mucho su comportamiento malas calificaciones y sobre todo lo de la mala higiene y que si lo veía como que no comía wey entonces lo llevó con el médico como buena persona blanca pues tienen sistema de seguro y lo llevó con el médico y que el médico no le encontraba nada wey entonces un baño es lo que le tiene que dar a este cabrón un pinche jabón mijo por favor jabón soto y mucho el pinol culero dice que lo llevaron con el médico todos los signos bien no tiene nada raro y dice pues esto señora es un comportamiento un poco pues psicológico pues es separado usted es adolescencia llévenlo con un psicólogo es lo que tiene que hacer entonces y bañenlo primero antes de ir con el psicólogo porque apesta pura mierda el muchacho dice así el doctor usted es separada está separada usted es separada yo cachondo ese niño feo le hago otro le hago otro más chido tírelo yo le aviento uno uno que si se bañe uno que si se bañe dice que fue divorcín con el psicólogo con el psicólogo y que si entre las dice que era vuelta tras vuelta con el psicólogo que no le veía mejoría wey entonces le pregunta al psicólogo que qué onda con esto te lo estoy trayendo un chingo y no hay avance total le dice no pues mira sabes que te voy a redactar lo que he avanzado para que sepas que ya está un poquito fuera de mi jurisdicción dice cómo fuera de jurisdicción pues dice usted sabía que su hijo frecuenta jugar a la ouija solo se hizo adicto ajá entonces la gente que le sabe saben que esa madre esa madre pega te hace que te guste la tabla sí culeros pero yo sí me baño ajá 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 no bueno entonces dice que usted sabía que no no sabía esto no pues entonces es un comportamiento dice no podemos ahorita quedarnos entre si es verdad o no pero si afecta psicológicamente el estar está todo enviado el morro ajá dice y lo que intenta contactar qué es usted debería de saber qué es eso que le está faltando contactar un papá por ejemplo entonces papá le hace falta un padre ajá le hace falta un padre psicólogo cachufas entonces un chingo de cloro al morro entonces dice que habla con él y que dice no pues ya también cuenta que si escucha de que oye mi hijo pues no debes de hacer eso está mal no tenía play o algo el hijo de su pinche madre al diosita no le gusta entonces dice que que empezaron a experimentar como que ya más cosas más agresivas y que cuando él no jugaba cuando él no jugaba dice que se escuchaban muchos ruidos en su cuarto y que varias veces que subía la mamá a buscarlo el morro salía así de que no mano no entres no entres no entres no entres no entres de que que me estás ocultando un cacón que dejé la sala de que en medio del cuarto entonces ya ahí decidieron pues irse a a lo chido ¿no? con una bruja medicina alternativa un trabeco sí o sea ¿un qué? un trabeco ¿por qué un trabeco güey? pues porque son los chidos güey es bien sabido que es una pendejada de la cual te puedes arrepentir no 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 me arrepiento sí o sea saludos a todos o todas como ellas quieran a todes entonces dice que sí que lo llevaron con una bruja y que sí le dijo ay güey alguien le respiró ahí atrás ay no le dijo una pendejada casi casi me los cancelan dice que que lo lleva güey y que sí le dice la la doñita este que que güey es una doñita paranormal está bien ya dice que que si le dice no pues sabes que si trae algo muy denso algo que la señora lo vio no pues ya valió y se mete la señora y huele feo huele a mierda como cuando yo cojo total dice dice que sí entre que lo llevaba casi cada dos días güey a que la señora le rezara güey o sea dice que lo ponían así en medio güey y le rezaba ella de que no pues que le estaba haciendo a mi hijo o sea ya lo lleva el doctor güey al psicólogo y y ahora con 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 nuestra persona o sea si lo mencionaba así como que a lo mejor es muy perturbante para el niño ver a una persona como que muy llamativa con todas estas ropas güey se rezándole cada dos días pues dices que pedo güey dice si por si ya lo estaba acá ya está todo dañando lo estoy dañando más o no sé pero el punto fue que sí empezó a cambiar empezó a mejorar ah que chido empezó a mejorar güey y empezó a a oler mejor sobre todo si me imagino así ya la mamaba de que realmente lo quiero mucho así como que ya analizando me lo imaginé que le pegaban así con flores y eso para que desnombres que huele bien ojete nada más para para disipar el olor para que use pinche desodorante señora no mames chingo de rollo y eso usted no peine no pregunte usted cae ese hocico no dice que sí mejoró güey mejoró un chingo güey y ya eso dice que lo escuchó de las pláticas de de las tías de las tías y ya después de grande ya este vato con hijas con hijas y todo que sí su primo dice eh güey ¿te acuerdas de de ese jale? sí y que él dijo ah sí sí me acuerdo y se la curaba no así como que en la familia sí pero que ya en privado le dice oye güey si te acuerdas de todo eso de que cuando fuimos a San Pedro y todo que olía esa mierda pues resulta dice güey dice a la fecha sigo experimentando cosas bien extrañas no mames dice por ejemplo cada vez que dice pues ya ves que si íbamos mucho a misa y todo y me siguen llevando pero ahorita la fecha que voy güey me pongo me pongo de malas me cago que se enoja no no dice me siento muy mal güey porque yo quiero inculcarles a mis hijas ir a la iglesia pero cuando yo entro me pongo muy de malas güey me pongo muy de malas dice las he llegado a pellizcar sin razón güey y dice el vato me pongo muy de malas güey que al punto que él lo para como que no no gritar o así porque dice siento así como que raro y se me muerdo la lengua güey y que le enseñe que toda la lengua mordida güey y se besaron después te imaginas el padre se vienta un versículo y el vato de hermanos ingresate madre güey a poco así a poco así muy muy a ver haga algo vuele así a ver si la gracia de dios nada pues para escuchar mentiras pongo el noticiero que la tía tira carro pongo balos de comedia paranormal para escuchar mentiras mejor va el andromeda yo no le creo a gente con faldas ya bien mal güey total este también dice que a partir de eso él siempre está como que experimentando de sentirse con sombras güey dice yo siempre camino y siento que hay sombras siente que lo acompaña se volteó y no hay nadie pero siento que está siempre alguien atrás de mí y dice y me dicen cosas güey pero pues ya aprendí a ignorar güey pero dice a la fecha no se me ha quitado y ya fue todo lo que contó está cabrón mi fex muchas gracias por estar está gacho está gacho no pues no está gacho hay que respetar la vida muchachos un fuerte aplauso para fex eh pues nuevamente no anden jugando esa chingadera ya no juegan a la guija güey saludos métanse piedra algo más amigable si a Chile si sus papás los abandonan no anden experimentando con esas mamás métanse acá coquita algo sano algo sano coquimbo min o sea algo que les sirve la vida nomás a ustedes andan llevando a sus familias de encuentro no sean culeros ojetes ¿alguien trae? tú güey pero ya cargando a la banda